No importa que no vengan Messi, Tevez o el Kun Agüero, todo este público desde hace horas está esperando en Belén a la selección argentina, a la selección B que dirige Alejandro Sabela. Los muchachos de Sabela acumularon hambre durante el viaje y rápidamente se prepararon para el almuerzo. Todavía no definí el equipo, tiene que ver un poco con las dos cosas. Un poco porque los jugadores han venido a jugar muchos partidos seguidos. Hay algunos que están con ligeras molestias. Cada uno tiene sus posiciones que defender, su puesto de trabajo que defender. Son cosas lógicas. No puedo opinar, no sé si... No puedo opinar un 100% con certeza. Con certeza, perdón, nunca fui a entrar en polémica, no me gusta para nada. Creo que me gusta el perfil bajo y creo que las polémicas no sirven para nada. Tengo una muy buena relación con el señor Meneses. Tenemos amigos en común. Es una opinión que no deja de ser valedera en términos de que, bueno, si hubiese jugadores brasileros en Argentina, también se hubiese abierto el... capaz que se hubiese permitido. Lo que pasa es que no hay jugadores brasileros en Argentina.